Vamos llegando chicos, vamos llegando a la frontera que divide el Salvador con Guatemala Bueno bichos y vamos saliendo ahorita aquí del Salvador, entrando ya lo que es Guatemala Pero hemos tenido que lidiar directamente con un caos tremendo Porque aquí en la frontera de Salvador con Guatemala, si ustedes no sabían por el lado de la echadura Esto se llena gente, se llena Y bueno bichos, ahora si literalmente estamos en Guatemala, la verdad que yo había anhelado mucho este viaje Y hasta ahora que tuvimos la oportunidad de venir, de regresar a este lugar tan bonito El proceso en la aduana fue bastante rápido, lo único es que estábamos a punto de pasar Cuando me dicen, trae la copia de la carta de vacunación, yo no Y entonces allá está la tienda, tiene que ir a sacarla y que le agarro los documentos a mi mami y a Rafa y me voy corriendo Cuando llego a la tienda, vi una gran fila bichos, estuve un ratote en el sol Pero gracias a Dios la logré sacar y pues pasamos y ahí fue rapidito Acá le vamos a mostrar un mapa donde se encuentran todos los recintos La única recomendación es en el número 8, área de Leones Mantener vidrios, puertas cerradas, no detener el vehículo ya que los Leones se encuentran totalmente en libertad Te van a cobrar hasta adelante en el ranchito de Palma Bueno, muchas gracias Mira que chido Llegamos bichos, miren que bonito Bueno, como pueden ver bichos al ingresar te dan unas instrucciones Y acá nos enseñan estas hojas directamente donde están todos los animales ubicados, el recinto Y te dicen de que en el área número 8, como ustedes pudieron escuchar Ahí están los Leones, verdad Y te dan las instrucciones para que si vas en vehículo privado Puedas mantener este especial cuidado en esa área Este es el recorrido que estaríamos haciendo ahí dentro de lo que es el safari Y llegamos chicos, miren ahí está el primer animalito del safari Las hebras están bien bonitas Y estos son los bisontes, miren chicos, creo que son los bisontes Es una vaca Es una vaca No, no Un zanate, pero zanate hay en El Salvador De estos también Que según nuestra hoja de recorrido nos dice que en la sección 3 podemos encontrar Guacamaya roja La guacamaya, sí, también los hipocótamos Animales están hasta allá Están en el agua Hasta allá están las cabras siempre tienen que estar Cabra enana de Camerún Ahí están las cabras Están por la piedra, ve Están comiendo Ahí están, ve Muy chiquititas Aquí es más grande A diferencia de las otras cabritas, están más pequeñas, gorditas y peluditas Vendrían así como la versión chihuahua de las cabras Tienen que ser más bravas también Y aquí de este lado están todas las crías de las cabras de nada, de Camerún En los pares lo ando buscando ahí el mono araña Pues ni arriba ni abajo Hasta allá tiene que estar el mono Pero y lo demás que veían porque dice que aquí hay Mono araña, guacamaya roja, venado cola blanca y en Y hasta ahorita solo hemos visto dos sopes Allá está el mono araña también Allá está el mono Allá están aquella huerta Miren chicos, allá están los venados Lastimosamente no se ven porque Ellos están camuflajeándose, miren Allá están En todo esto Son del color de la barda que hay ahí De bambú Miren cómo está ahí en el brazo, pensé que era la cola Están tuposos Y bueno chicos, llegamos al 6 Acá ahí dice que hay avestruz Guacamaya azul y amarillo Antilope sassin Y borrego de barbería Como pueden ver ahí está el avestruz Uno de los animales más grandes que hemos visto hasta el momento De aquí, todo el zafari Que ya despretó, mira Como que está cargada la gente Ahí está el cocodrilo escondido No se ve porque se confunde con las piedras Y bueno chicos, ya estoy acá en el lugar Ya terminamos lo que es el recorrido en carro La entrada en este lugar es de 11 dólares por persona La verdad, la verdad si estoy un poco decepcionada Porque anteriormente cuando ya había venido Había gran variedad de animales Ya habían bastante de cada especie Pero ahora son poquitos Entonces como que si Me aburrí un poco Pero igual el lugar está bastante bonito Ya fuimos al área de comida Ya almorzamos, la comida muy rica Salieron 42 dólares en la comida Por tres platos Y si estaba bastante rico Te costó 75 quesales El plato de comida también Que estaba muy bueno Aunque también en eso Digamos, has podido ver un cambio Sinceramente como que No es directamente el mismo lugar Que era hace muchos años atrás Tenemos ahí una tienda de souvenirs Y por acá vamos a visitar al señor Tucán Tiene el pico bien plano, verdad Fíjate que yo nunca había visto un tucán Hasta ahorita Primera vez que veo un tucán de cerca Acá está la información del tucán real Dice conocido como tucán pico iris Está bien bonito Aquí está el famoso Peje de lagarto Ya he escuchado el gatonejo ¿No? El gatonejo mitad Gato mitad conejo Y este es el peje de lagarto Que es un pez largo Creo que ya lo han visto algunos Es un peje de lagarto Son esos Son un poco extraños La verdad Está bonito pero no para mí Ah, ya está un tunco, mira Yo hice un hormiguero Ah, no, no es un hormiguero Tapir Es un tapir Dice ahí que se llama Y un tapir Y un pavo real Hasta ahora te estoy sorbida Yo nunca había escuchado el canto de un tucán Tucán pico de chocolate Y esto chicos Es la zorra gris Pero que se ve como que si fuera el perrito ¿Verdad Chihuahua? Se parece a Tofi Parece un perrito Chihuahua Miren anda un pedazo de carne en la boca Y anda dando vueltas con el pedazo de carne Vueltas y vueltas y vueltas y vueltas Y parece ser que se lo va a comer ahorita Sinceramente chicos Yo pienso que estos animalitos Pasan estresados Por estar en este encierro Y por eso es de que ella da tantas vueltas Porque su hábitat natural tiene espacio Y si ven ella llega Da cinco vueltas Y luego pues Se hace como que se va a echar Y sigue caminando Quisiera seguir ella más afuera La verdad es por el encierro Esa es la gran controversia De los zoológicos Visitar un zoológico Porque sabés que los animales Pues nacen libres Y ahorita está ella Mira Pero igual si corren riesgos No quiere comida Así hace Tofi cuando no quiere No lo quiere Y aquí tenemos al micolión Yo sé que mate Algunos de sus amigos De sus cheros Le han de haber puesto este apodo Cuando estaba estudiando El micolión Aquí tenemos Aquí tenemos al verdadero micolión Que por cierto No nos quieren dar la cara Parece que nos están ignorando Y por acá tenemos Al rey de los sopes Bueno estos son Otro tipo Otro tipo de tucanes Miren chicos No sé si los logran apreciar bien Pero estos tucanes Están más pequeños Y tienen el pico De color más oscuro De este lado Tenemos al rey sope Que sería Digamos el sope Más grande Directamente La especie de sope Más grande Que hay Y miren chicos Ahí está el rey sope Chicos ahí está El mapache Estoy tratando de De hacerle ruido Para que se despierte Porque parece ser Como que si fuera yo Un día domingo A las 8 de la mañana Que no se quiere levantar Es una zorra Dice Zorra manglera El mapache También denominado Para cuidar el gavilán Como pueden ver chicos Hay una variedad De animales Acá tenemos también Al gavilán Aquí está el macaco Que vendría siendo Como un mico Un mico normal O nosotros le decimos mico Señor macaco Señor macaco ¿Qué hay aquí Evelyn? Tepescuintle Tepescuintle Yo siempre he escuchado El famoso nombre Tepescuintle Pero jamás he visto uno Es una especie De creador Y estricomorfo Bueno a ver Cómo se come eso Pero este es el Tepescuintle Y quiero ver A dónde está Ah ya está Miren bicho Debajo de la piedra Tomando una siesta Porque está bien fresquito Ahí Mira Allá están los otros dos Mira Allá hay otros dos Ahí Hay dos Cuatro Y seis Mira yo nunca había visto Un tepescuintle Quizá le guste el agua Pues quizás Y nunca lo había visto Fíjate Y siempre escuché La palabra Que me decían Vos bicho cara De tepescuintle Pero no sabía En realidad Qué animal Más no sabían Que están bonitos Están bonitos El nombre se escucha Chistoso El nombre se escucha Chistoso Tepescuintle Pero en realidad Pues está Bastante bonito La Nutria 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 de Río La Nutria De Río Ah ya está Ay Yo sí quisiera estar Yo ahorita En la piscina Como está la Nutria Que está feliz Ahorita bañándose Cariño Quiere acción Mira qué grande Mira Uy está peleando Típico de las parejas Parejas que no peleas Porque no te ama No todo es amor En una relación Chico Qué lindo Ahorita lo voy a tocar Y llegamos al área De los Pumas Cuántos Pumas Ahí 5 5 5 Pumas 5 Pumas 5 Pumas Mira ahí está Mi falcón Mira aquí Es cierto Mira pero aquí Ellos le han hecho Más alta La jaula Pero en realidad Para que tenga Un espacio Donde volar La verdad Que mira A pesar de todo Lo que mencionaste Anteriormente Sigue siendo Un bonito lugar Para visitar En familia Tienen la variedad Aunque no la cantidad Que tenían antes Y todos Todos los animales Están muy bonitos En especial la nutria Que fue la que más Les gustó Yo creo que hasta acá Ya les he mostrado Todas las clases De animales Que tienen en este lugar La verdad Que si está recomendado Si usted puede O desean pasar Tiempo en familia Un sábado Un domingo El día que ustedes quieran Vénganse Y aquí vale la pena La experiencia Sobre todo Si es la primera vez Verdad Hasta acá Vamos a llegar Con el video El día de ahora Yo les agradezco Por haberme acompañado Recuerden Los quiero mucho Suscríbanse a mi canal Activen la campanita Dele en like Nos vemos Hasta la próxima